¡Suscríbete al canal! 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 ¡El tiempo no juega a tu favor! ¡Hace aquí! ¡Gong! ¡Zul! ¡Suscríbete al canal! 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 El tiempo no juega a tu favor Toda regla requiere una excepción Me agrada pegarte El mañana es lo último que me ha hecho Solo me tomaré un error Ha muerto un enemigo Volveré antes de que se den cuenta En la fiesta vamos alzados Vamos Cuando vuelva no lamentarás Creamos el futuro ¡Atención! Tu equipo ha destruido ¡Joseki! ¡Atención! Nunca mires atrás Se acabaron los avisos Nunca mires atrás ¡Suscríbete al canal! 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 Un paso atrás para dar un paso adelante Eso no te lo esperabas Siempre acabo lo que empiezo ¡Vamos! ¡Enséñame algo nuevo! ¡Patiencia! ¡Invencible! ¡Inquilados! ¡Detesto ser responsable! ¡Siempre hay consecuencias! ¡Un poco más! ¡Siempre hay consecuencias! ¡Siempre hay consecuencias! Prefiero cometer errores a no hacer nada ¡Enséñame y retrocederé una vez más! ¡Tú sigues él! ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¡Siempre hay consecuencias! ¡Asesinato 12! ¡Nunca mires atrás! ¡Asesinato triple! ¡Aniquilados! Si existe gente, yo aún no los he interesado ¡El tiempo no juega a tu favor! Las cosas no van a mejorar sola Cuidado, mucho atención Precisa como quiere rocas, daño alternante Pero está el perjudo y ese menú Se acabaron los risos Un paso atrás para dar un paso adelante 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 Un paso atrás para dar un paso adelante